Nah, lánzalo tres estrellas, segunda habilidad de Link, sus sinergias al máximo, que además es la estrategia con la que ayer ganó, preciso, el primer lugar del torneo ráfaga que hicimos ayer, donde regalamos pases VIP hacia lo tonto y estúpido, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí. Seis guerreros Ruin Slayer, en cuanto matan a uno de los enemigos, se vuelven invulnerables por un segundo, aumentan su daño, su velocidad de ataque, todo, son mucho más fuertes que los astrales, y cuatro espadachines, que aumentan su ataque físico acumulativamente, eso es mucho mejor que la sinergia de asesinos, sinceramente. Segunda habilidad de Link es este cuadrilátero, donde el ganador en cuanto salga, gana ataque físico y esto es acumulativo también, una sinergia muy sencilla de completar y muy poderosa, detalles y más durante la partida, tú tranquilo si no participaste en el torneo de ayer, va a haber muchas más oportunidades, solo suscríbete y estate atento. ¡Que se armen los pinches chingadasas! ¡Ja! Solo dos con tablero, los demás humildes, que eso no significa que vaya a ganarles, ¿eh? Al inicio corre y agarra a Lancelot, al inicio la primera elección de héroes es muy importante para la sinergia que quieras armar. ¿Qué tal la presentación de mi tablero? ¿Eh? Gracias al pase de ajedrez mágico, pues. El primer superchat de Lisbeth Sajian, muchas gracias Lisbeth, en serio yo te tengo en el Kokoro, mira besitos desde a Colombia, Colombia, como los quiero ese tonito. Primerísima batalla, Lancelot dentro del cuadrilátero, que cuando peleas contra los Miniums no se activa la habilidad, no importa. Cuando peleas contra otras personas, recién mete en el cuadrilátero a otra persona, entonces no se preocupen de eso. Solo hay 18 Lancelots en toda la tienda. Primera batalla ahora sí contra enemigos, aquí metieron a Laila, lo que hace este cuadrilátero, que es la segunda habilidad del comandante Link, es que los mete a dos héroes dentro del cuadrilátero, tú el que ya hayas puesto, por eso yo te recomiendo que lo pongas a Lancelot, y durante su batalla, su enfrentamiento nadie más puede interceder, no permite que activen sus habilidades, y el que salga de ese cuadrilátero va a salir con aumento de velocidad de ataque, más fuerte que los demás. Esta vez perdimos, no hay ningún problema, lo que me interesa es el oro, siempre por encima de 10 o por encima de 20, para obtener el interés de más 4 monedas, o más 2 monedas cuando tienes 10, para de interés, pierdas o ganes. Reto cumplido por S22, S22 aparece en todo lado, es que es ex moderador del canal, por favor, está rotísimo. Antes los héroes que entraban en ese cuadrilátero de pelea, por ejemplo ahora Lancelot contra Helcurt, era hasta que uno salga vivo, sí o sí, o sea, hasta que uno muera. Actualmente ya solo dura 30 segundos, pierdas o ganes, después de 30 segundos el cuadrilátero desaparece. Entonces, yo creo que ha sido un buen cambio, sobre todo contra sinergias, por ejemplo, de elfos, o cuando el que entra ahí es un tanque, entonces toma mucho tiempo, la partida se alarga y demás. Primer cofre del destino, vamos a tomar daño físico, velocidad de ataque a este bastón le va a venir muy bien a Lancelot, ya que el filo desesperante y el dominio de hielo me lo ganaron, solo por eso. Ahora sí empezamos batalla, el Lancelot está dentro del cuadrilátero enfrentándose contra Jean, si le gana en cuanto salga va a activar ya su habilidad, por cierto ya está cargando en este momento, en cuanto gane sale con su habilidad, elimina uno, elimina otro, ¿Por qué los guerreros Grimmslayer están por encima de los astrales actualmente? Porque los astrales lo que te dan es regeneración de vida, velocidad de ataque, aumento de daño, mientras que los guerreros lo que hacen es que cuando haces una kill se vuelve invencible por un segundo y también gana daño, gana todo, o sea, es por eso que guerreros Grimmslayer está actualmente por encima que astrales, o sea, la sinergia de Lancelot está más poderosa que la de Karina, ya que antes se usaba este cuadrilátero para poner a Karina sí o sí, ahora Lancelot, ahora la mejor opción es Lancelot. Ángel Gabriel también, tu primera donación, tu primer superchat en YouTube, muchas gracias que sea para mí, en serio los estimo demasiado a ustedes. Ya les había comentado yo varias veces, el comandante Link es el mejor comandante que hay actualmente, porque puedes hacer combos con sus tres habilidades, o sea, es el comandante que más rentable te sale, por eso su segunda habilidad está muy bien aprovechada con esto, y lo hacemos gracias al campeón del día de ayer del torneo Relámpago Collita, felicidades La Paz, 16 de Julio, como no me voy a acordar, y gracias a Preciso, el primer lugar de este torneo es que estamos traiendo este video. Batalla contra los Minions, no hay nada en especial, ya saben que en las batallas contra ellos, no se activa la habilidad del comandante Link, porque no va a arrastrar a uno de los Minions dentro del cuadrilátero, es ilógico, entonces no ocurre nada. Primera entrega de Núcleos, y vamos a agarrar la de Guerreros Rhinx Lager, que es el de agua, lo va a tener obviamente Lancelot, y consiste en que después de haber matado a alguien, va a congelar a los héroes que están alrededor, creo que le viene bien sobre todo a Lancelot, después de lanzar su habilidad, guilea casi siempre a alguien, entonces como anillo al dedo. Recomendaciones, ya les dije ayer, se los comenté en otros videos, para ganar en una partida necesitas dos cosas, uno, una buena defensa para el aguante, un tanqueo, un support, y dos, una ficha carrier, o el que va a tener el DPS, daño por segundo, el más alto DPS, en este caso, quien sería mi tanque, sería Masha, que gracias a las tres barras de vida que tiene, tiene un poquito más de aguante, está bien, yo quisiera llevarla a dos estrellas, después acompañarla con otros tanques, para que tenga buen aguante, mientras Lancelot va a estar haciendo su trabajo, de ganar daño, en el cuadrilátero, y mi ficha carrier, obviamente va a ser Lancelot. Reto cumplido de Wanwan al máximo, por Favu, primer lugar, bien hecho, aquí ya estás en el video. En esta batalla, ya se están mostrando, un poquito más del daño, que tiene Lancelot, y una Karina, no le va a hacer frente a Lancelot, si es cierto que Karina, si la tuvieras tres estrellas, con la sinergia de asesinos, y de astrales completas, puede darte un poquito de pelea, pero Lancelot tres estrellas, con sinergias completas, contra una Karina tres estrellas, con sinergias completas, yo te aseguro, que el ganador, va a ser Lancelot, el que tiene más probabilidades, de ganar, es Lancelot. Cosa importante, también que decirles, ahora tengo 19 monedas de oro, pero estoy seguro, de que voy a ganar esta partida, y cuando ganas una batalla, instantáneamente, te dan una moneda de oro, yo con esa moneda de oro, ya tendría 20 monedas de oro, y ahí estaría mi interés, de más cuatro monedas de oro, pierda o gane, no es que esté, Corintino tú siempre dices, ten tu oro por encima de 20, pero cuando estás seguro, de que vas a ganar, puedes ya hacer este tipo de truquitos, también, tengo a mi comandante, en nivel 7, y de nivel 7, no lo voy a subir más, porque es donde tengo, 40% de que me salgan Lancelots, agradecimiento a S22, muchas gracias, por ese super chat de S22, tú siempre ahí en, genial, muchas gracias, cofre del destino, pues, creo que me conviene el link, así para ya, de una vez, completar la sinergia de espadachines, y también la sinergia de guerreros, y metemos a Hayabusa, en este punto, ya tengo toda la sinergia de Lancelot, al máximo, completa, cuál es el problema, que mi Lancelot, es una estrella, ese puede llegar a ser, un muy grande problema, necesito, es que me están robando, mira, somos tres, que estamos jugando, con sinergia de guerreros, obviamente me van a robar fichas, de momento Lancelot, en el cuadrilátero, en el cuadrilátero, hasta el momento, no he visto que nadie le gane, y eso que ahorita, mi Lancelot es una estrella, y esa Kagura, es dos estrellas, también este Lancelot, puede llegar a ser, counter de la sinergia, de las Kaguras, de la sinergia de místicos, ¿por qué? porque después de activar, su habilidad, después de matar a alguien, los guerreros, tienen un segundo T, se vuelven por un segundo, inmunes a todo, y durante ese segundo, los místicos, activan la habilidad cargada, y no lo pueden eliminar, entonces, para Lancelot, para los guerreros, Rimslayer, es una gran ventaja, contra la sinergia, de Kagura al máximo, mira, este, lo voy a meter, en lugar de Valir, siempre hagan este cambio, de fichas débiles, por fuertes, Valir, es una de las sinergias, más inútiles, que tiene el juego, entonces, prefiero a este, reto cumplido, por el duque, 365, él siempre cumple, los retos, eres muy bueno, en este punto, me siento tranquilo, me siento cómodo, tengo una sinergia, muy fuerte, mi Lancelot, ya es dos estrellas, gana siempre, en el cuadrilátero, y en cuanto sale, activa su habilidad, elimina a alguien, tiene cargado, se vuelve inmune, los congela, gracias al núcleo de agua, de guerreros, Grimsleier, que tiene, esa freya, no es reto, contra mi Lancelot, la sinergia, de guerreros, Grimsleier, puede llegar a ser, un gran, 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 sinergia, porque en el torneo, de ajedrez mágico, no lo usaron, pues, no había las condiciones, para usarlas, aún así, es una de las sinergias, más fuertes, que han usado, durante todo el torneo, con la que llegaron, a semifinal, a final, entonces, tampoco es mala, tercera batalla, contra los minions, y después de esta, me viene la segunda, ronda de núcleos, en la segunda ronda, de núcleos, ya te habilita, a obtener, núcleos de sinergias, de cuatro, por ejemplo, espadachines, asesinos, los pecados, luz abandonada, y por eso, sé que ahora, me van a entregar, el núcleo, de los espadachines, este cristal, lo puedo usar, lo puedo usar muy bien, como dije, núcleo de espadachines, de fuego, que es de los peores, núcleos que hay, pero como su sinergia, de más uno, es el que me interesa, con esto, ya voy a poder vender, a Hayabusa, si, a Hayabusa, y ya que tengo, núcleo, digo, cristal de astrales, puedo, tener, también, la sinergia, de astrales, en Lancelot, además de que, con Badán, voy a tener, la sinergia, de luchadores, también, con Masha, pero quiero, Lancelot, tres estrellas, eso es lo que, en este momento, me está deteniendo, saludos, a Alejandro Marcelo, día 4, pidiendo, cádita, la probé, es muy fuerte, pero no consigo, un primer lugar, entonces, cuando lo logre, subo el video, en, en la ronda, de, de, minions, de hace ratito, pudimos, obtener, la, el cristal, de astrales, y, gracias a Badán, tengo también, la sinergia, de luchadores, activa, lo que, en este momento, me interesa, es, si subo de nivel, a mi comandante, puedo meter, a otro astral, y tener, la sinergia, activa, darle, ese cristal, de astral, a Lancelot, y, sumado, la sinergia, de los guerreros, Grim Slayer, más la de astrales, no, me va, a ganar, nadie, voy a estar, super roto, bueno, ya, me ganó, la ambición, sinceramente, a Lancelot, en nivel 8, no es que tenga, menos probabilidad, solo 35% de que me salga, subí de nivel, creí que me iba, a tocar un astral, era que no venda, esa edifiel, para tener la sinergia, de astrales activas, pero sigo, tranquilo, porque mi sinergia, está muy poderosa, entonces, no hay ningún problema, en cuanto consiga un astral, lo metemos, y van a ver un Lancelot, Guerrero, Grim Slayer, espadachín, y astral, reto cumplido, por Switchy 18, con casi un Cylon, de 3 estrellas, primer lugar, aún así, la rompiste, mira, y me salió, el Minotauro, este Minotauro, me conviene más, porque así, fortalezco, la parte de support, de pecheo, para que aguanten el daño, mientras Lancelot, se hace muy poderoso, le damos el Cristal de Astrales, al Lancelot, y ya, ya está hecho, esta sinergia, ya está ganada, arrancamos batalla, ahora tenemos un Lancelot, en el cuadrilátero, dos estrellas, con filo desesperante, y bastón dorado, velocidad de ataque, y mucho daño, y con Cristal de los Astrales, es decir, que va a tener regeneración de vida, aumento de daño, mayor velocidad, saliendo del cuadrilátero, tiene mucho más ataque físico, más la sinergia, de los guerreros, Slim Slayer, que le da, todo, en si le da todo, y más el núcleo que tiene, mi Lancelot es la sinergia, es lo más fuerte, que tengo en este momento, muchas gracias, a los que participaron, en el torneo relámpago, del día de ayer, regalamos full, full passes VIP, espero que ustedes, también se animen, solo suscríbanse, y estén atentos, Govry del destino, voy a tomar, a este link, para llevarlo ya, a dos estrellas, ya que ítems, no me van a hacer falta, porque, este es muy poderoso, saludo a, Juan de Jerez, lo voy a probar, con la tercera habilidad, del link, solo dame un poquito de espacio, es que quiero completar, la tier list, de las mejores sinergia, que vendo, que vendo, necesito espacio, adiós Masha, necesito espacio, lo voy a meter, ese link, en mi barra de espera, y, veremos que pasa, de momento, empezamos batallas, esta vez, nos enfrentamos, contra, Ever, sinceramente, de todos mis enemigos, los que me llegan a preocupar, es el otro, que está usando, sinergia, de guerreros, porque me está robando fichas, y también, el que está usando, la sinergia, de los místicos, que, ya les había mencionado, gracias a esta sinergia, es que, no me la van a poder parar, nadie más, casualidad, de que quedemos nosotros, aquí me voy a enfrentar, contra la sinergia, de místicos, ellos no tienen, nada que hacer, contra mi poder, entonces, no me preocupa, mira, le ganamos, en el cuadrilátero, se convierte, en Kagura, lanza su habilidad, mi lanza, el ot salta, y, como se vuelve, invulnerable, cada vez que mata, a alguien, pues, por más que le lancen, full, full paraguasos, le ganamos siempre, igual nuestro espejo, ganó, reto cumplido, por Derpid, ansiosa, es tu primer reto, cumplido, creo, y mira, ya estás en el video, felicidades, como se dieron cuenta, esta es una sinergia, muy fácil, de completar, muy fácil, de hacer, de mucho daño, solo usando, la segunda habilidad, del comandante, alín, lo pones ahí, a lanza, lo equipas bien, aunque sea, una estrella, vieron el daño, que puede llegar a causar, primero, elevar la sinergia, de los seis guerreros, ya después, la de cuatro espadachines, y ya tendrías, todo lo necesario, para ganar siempre, empezamos batalla, estamos en el top 3, o sea, si o si, ya hemos ganado, copas, mi Lancelot, está haciendo su trabajo, esta vez contra Freya, le ganamos, sale, activa su habilidad, mata, se vuelve invulnerable, más link, bueno, en esta ocasión, sí, 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 me ganó, hace rato, que no me ganan, bueno, bueno, me voy a cuidar más, de esa sinergia de astrales, que creo que me quiere dar, counter, ah, es que ya tiene, la Karina completada, a ver, desde hace rato, estoy con esta situación, estoy a un Kimmy, a un Kimmy, de llevarlo 3 estrellas, pero a mí me interesa, más Lancelot, ya hice una reacomodación, por ejemplo, Link ya tiene el inmortal, en este momento, antes no lo tenía, entonces ya con eso, tenemos más ventaja, y Karina, contra guerreros, Rimslayer, no tiene nada, que hacer, le ganamos, lo sacamos, bueno, casi lo sacamos, mi espejo, si saco al otro, solo quedamos 2, saludos a Leonel de la Cruz, y yo te entiendo, puede llegar a ser, muy ambiciente, este minijuego, entonces, muchas gracias, por el comentario, en serio, quiero este Lancelot, si o si lo quiero, voy a vender a las Kimmy, porque no me interesan, yo quiero Lancelot, 3 estrellas, uno más, y voy a poder, aquí hay un Lancelot, pero ya no tengo oro, que puedo hacer, que puedo hacer, tengo un dispositivo, de clonar más, ese Lancelot, podría tenerlo, 3 estrellas, voy a perder, intencionalmente, esta batalla, porque tengo vida, para hacerlo, esto es algo, que tienen que hacerlo, por mi orgullo, sinceramente, solo lo voy a hacer, por mi orgullo, he sacado a Lancelot, he sacado a Link, porque sé que voy a perder, esta partida, no voy a perder, la partida, porque mira, yo tengo 72 puntos de vida, él tiene 4, un golpe, no me va a eliminar, prefiero perder, comprar ese Lancelot, llevarlo a 3 estrellas, y que videazo, va a quedar, no, último cofre, del destino, toma lo que quieras, tu destino, ya está sellado, amigo, Willow, Willow Monos, listo, compramos a Lancelot, ya lo metemos a ambos, uso, perdón, uso el dispositivo, de clonar, en Lancelot, un cachito, como tengo el más uno, lo he metido, verdad, uso el dispositivo, de clonar, y aquí está, Lancelot, 3 estrellas, astral, bastón dorado, filo desesperante, núcleo de los guerreros, este Lancelot, es el más roto, que hay en el momento, él, no ha hecho ningún cambio, su sinergia, sigue siendo la misma, su destino, está sellado, arrancamos, con lo que va a ser, su última batalla, mira, mi Lancelot, 3 estrellas, es enorme, es poderosísimo, damn, no puede hacer nada, para ganarme, nada, y eso que mi Link, todavía está con mayor daño, todavía, porque si yo quisiera, hubiera metido a Link, para que sea mucho más poderoso, pero es que este es el video, de Lancelot, y con él lo ganamos, primer lugar, mira lo enorme que está Lancelot, por Dios, primer lugar, con la segunda habilidad, del comandante Link, 6 guerreros, Grim Slayer, y 4 espadachinas, un Lancelot al máximo, ese es el reto, contra una sinergia de Karina, más Valle del Norte, le ganamos, y la sinergia de Kagura, que es una de las más fuertes, que hay, también le hicimos a Nikos, con 130 puntos de daño, es una buena cantidad, creo que va después, de la sinergia de Javier, al máximo con Necros, entonces, es un buen número, si lo logran, si ustedes pueden ver, que esta sinergia, tiene mucho futuro, una capturita al Discord, para que salgan, en el siguiente video, en partidas ganadas, pónganlo por favor, en el Discord, sin nada más que decir, mañana nos vemos, con un video nuevo, de creo que mañana, sale video de Comandantes, no estoy seguro, y este, nada más, cuarenta y un, fuera.